New World Gamer es un colectivo de individuos independientes, sin líderes, sin cúpulas y sin que nadie nos dirija. Somos gamers que vemos coartada la libertad de expresión en la vida diaria y en los grupos de WhatsApp. Como si fuéramos simples marionetas sin derecho a protestar ni reclamar nada. No tenemos ninguna vingulación con ningún grupo gamer, ni apoyamos ningún streaming. Los presidentes, comisarios y miembros del grupo CEPES se mozarán de estas declaraciones dejando en evidencia su ineptitud. Dicho esto, y conscientes del abuso de poder por parte del grupo CEPES, queremos hacer un llamamiento a todos sus miembros, excepto a Isaac, que ya tiene su propio grupo independiente y que ya ha sido juzgado. Para que se impliquen ahora, más que nunca, en la lucha contra los poderes fácticos y ocultos del grupo CEPES. Desde el New World Gamer queremos jugar en paz, con libertad de expresión, y poder decidir nuestro futuro y el de nuestros hijos, gamers. Esto es una advertencia. Volveremos a vernos.